Buenas tardes, señoras y señores diputados. Esta comisión se reúne hoy para valorar si las personas que hemos sido nominadas como miembros del Pleno de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia reunimos los requisitos de idoneidad para poder cumplir durante los próximos seis años las funciones del cargo. Quisiera empezar esta intervención señalando muy sinceramente el honor que representa para mí estar hoy aquí, compareciendo ante todos ustedes. Esta comparecencia es, desde mi punto de vista, un rasgo más de la madurez que ha alcanzado en nuestro país el sistema institucional de defensa de la competencia y de regulación de los mercados. Un sistema que nace formalmente en 1963, pero al que las importantes reformas llevadas a cabo en las últimas décadas lo han convertido en el sistema actual que todos conocemos. Me refería a la madurez de nuestro sistema porque lo que hoy es una designación como miembros del Consejo de la CNMC por seis años no renovables era en sus orígenes una designación de carácter vitalicio. Puede que nos sorprenda, pero así era y así fue hasta la primera reforma de la Ley de Defensa de la Competencia en 1989. De hecho, yo tuve el privilegio de aprender el riguroso análisis que debe hacerse para poder sustentar cualquier decisión de los órganos resolutorios de la defensa de la competencia de dos buenísimos profesionales, los señores Felipe Bermejo y Ricardo Alonso Soto, que renunciaron a ese privilegio vitalicio y continuaron trabajando para la institución durante mucho tiempo después, pues aunque los nombramientos ya no eran vitalicios, sí que eran en aquel momento renovables. Igualmente, la perceptiva y saludable comparecencia que ahora hacemos todos los candidatos ante ustedes no fue introducida hasta la segunda gran reforma de la Ley de Defensa de la Competencia en 2007, una norma que trajo cambios muy importantes tanto en el aspecto institucional como en el ámbito sustantivo de la ley. Esta evolución es la que posteriormente, junto a la Reforma Institucional de 2013, conformó la actual Comisión de los Mercados y la Competencia al integrar también las comisiones sectoriales de regulación. Para dar cumplimiento a este, en mi opinión, acertado procedimiento, el de esta comisión, paso a hablarles de las distintas funciones que he venido desempeñando en los últimos casi 30 años de carrera profesional con la intención de complementar lo mejor posible la información del currículo en BITI que tienen todos ustedes. Tras obtener el título de Ingeniero Agrónomo en la Especialidad de Economía Agraria por la Universidad Politécnica de Madrid, mi inquietud por profundizar en los temas económicos, en especial los microeconómicos, se vio satisfecha con el acceso al máster de posgrado del Centro de Estudios Monetarios y Financieros del Banco de España, el CENFI, como es conocido en el mundo académico. Tuve el enorme privilegio de obtener una de las becas que nuestro Banco Central otorgaba a un grupo de menos de 20 posgrados. Esa beca nos permitía, durante dos años, poder dedicarnos intensa, profunda y exclusivamente al aprendizaje de los mercados que configura nuestro modelo económico, tanto en su ámbito monetario como financiero, y hacerlo, además, de la mano de algunos de los mejores profesores de economía de este país. Ese máster, sus prestigiosos profesores, en especial por lo que a mí me concierne en el ámbito de la economía industrial y, por último, en mi tesina final, despertaron en mí el interés por la defensa de la competencia y por el funcionamiento de los mercados regulados bajo regímenes de monopolio o de oligopolios. Mi tesina, concretamente, se entró en el sistema eléctrico español en un análisis de eficiencia sobre el sistema de generación en régimen de pool o despacho centralizado, que había sido introducido en el año 1985 frente a otras formas de negociaciones bilaterales que existían con anterioridad. Se trataba, en definitiva, de confrontar los costes de unos y otros modelos. En esos momentos, en el año 1992, existía ya una fuerte corriente de pensamiento en muchos países cuestionando el que los sistemas de provisión de ciertos servicios como el suministro eléctrico o las telecomunicaciones se prestaran a través de monopolios regulados, ya fuesen empresas públicas o privadas, pero al margen completamente de la competencia. Por ejemplo, en ese tiempo ya había sido liberalizado el sector aéreo y la distribución de gasolinas en Estados Unidos y, concretamente, países como Reino Unido habían pasado de sistemas de provisión de la electricidad mediante un monopolio público a un sistema que desintegró verticalmente la generación del transporte y la distribución, privatizó las unidades de generación e introdujo un sistema competitivo de ofertas al pool. Ese trabajo me permitió estudiar en profundidad el funcionamiento del sistema eléctrico español en aquellos años y ese conocimiento del sector eléctrico motivó mi primer trabajo ligado al entonces Tribunal de Defensa de la Competencia y, en un ámbito, la promoción de la defensa de la competencia que se estrenaba con la reforma de 1989 al otorgarle explícitamente al Tribunal la capacidad de promover y realizar estudios y trabajos de investigación en materia de competencia. Así, desde el año 92 hasta el 94 asesoré en los informes que el Tribunal fue emitiendo sobre las restricciones a la competencia que existían en muchos de nuestros mercados y sobre los cuales se recomendaba al Gobierno la remoción de muchas limitaciones que provenían, de hecho, de la regulación económica del momento. Déjenme que les cite el segundo de esos informes que se publicó en el año 93 y cuyo título no pudo ser más explícito, Remedios políticos que pueden favorecer la libre competencia en los servicios y atajar los daños causados por los monopolios. En ese informe pueden ustedes encontrar extensas páginas dedicadas a hablar sobre la dimensión social de la competencia o de cuáles son las ventajas económicas de que los mercados operen en un régimen de libre competencia. Además, ese informe contiene también una serie de capítulos específicos en los que se recomendaba entonces la liberalización o la introducción de competencia en las telecomunicaciones, en el transporte aéreo, por carretera, ferroviario y marítimo y en la producción y comercialización de la energía eléctrica, como pueden ver ámbitos todos ellos cuya supervisión compete actualmente a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Mi participación esos años en la labor de promoción del Tribunal decantó claramente mi apuesta por continuar mi carrera profesional en el ámbito de defensa de la competencia y desde el sector público. Y esta es la razón que me llevó a opositar en 1994, ingresando a principios de 1995 en la Administración General del Estado, en concreto en el Cuerpo de Estadísticos del Estado. Durante un tiempo trabajé así en el Instituto Nacional de Estadística. Tengo que decirles que el análisis de los datos es el otro de mis ámbitos precedidos, aparte de la defensa de la competencia y la regulación. En el año 96, como servidor público, ingresé en el Cuerpo Técnico del Tribunal de Defensa de la Competencia como asesora, lo que me permitió analizar desde la perspectiva económica las conductas más dañinas contra la competencia, como fue, por ejemplo, el cártel en sector del azúcar o la fijación de precios de distribución al por menor de carburantes. Por cierto, esa resolución del cártel del azúcar, que creo que fue del año 1996, muchos años después ha dado lugar al primer caso en España de resarcimiento de daños y perjuicios por una infracción de la normativa de competencia, lo que en mi opinión demuestra una vez más el avanzado nivel de nuestro sistema y su grado de madurez. Asumí posteriormente la Subdirección General de Fusiones y Adquisiciones, el órgano encargado de asistir a la ponencia que en esa segunda fase del procedimiento debía elevar una propuesta motivada al Pleno del Tribunal. Las operaciones de concentración sometidas a análisis durante los años que fui subdirectora fueron muchas y variadas, siendo las de mayor repercusión en medios por la importancia económica de los implicados las operaciones de sectores de telecomunicaciones y de energía, principalmente. A comienzos del año 2003, un proyecto personal y familiar hizo que durante casi tres años cambiara de trabajo y de país de residencia. En este periodo estuve trabajando para el Banco Mundial en su sede central en Washington en el diseño de políticas públicas que pudieran dotar de mayor competitividad a las economías de Latinoamérica. En no pocas ocasiones, estas políticas públicas incluían la creación y la puesta en marcha o el reforzamiento de instituciones de defensa de la competencia como instrumento de mejora de la confianza de los inversores y estimular así sus economías. De regreso a España, en octubre de 2005, fui nombrada vocal del Tribunal de Defensa de la Competencia, desde donde institucionalmente formamos parte del proceso consultivo de reforma al que antes me refería y que se tradujo en los importantes cambios institucionales y sustantivos que experimentó nuestro sistema en 2007. Se trata de una norma, la Ley 15 del 2007, que mantiene en vigor toda la regulación referente a las cuestiones sustantivas y procedimentales de la defensa de la competencia. Esta es la norma por cuyo cumplimiento ha de verar la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia junto a las respectivas normas sectoriales. La Ley General de Telecomunicaciones, la Ley General de Comunicación Audiovisual, la Ley del Sector Eléctrico, la Ley del Sector de Hidrocarburos, la Ley del Sector Ferroviario y la Ley del Sector Postal Universal. Con la entrada en vigor de la Ley 2007, los vocales del Tribunal pasamos a ser consejeros de la Comisión Nacional de la Competencia hasta el cumplimiento del mandato para el que inicialmente fuimos nombrados. En mi caso, ese mandato finalizaba en marzo de 2012, aunque seguí ejerciendo mis funciones hasta la integración de la Comisión Nacional de Competencia en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en octubre del año 2013. No voy a detallar los expedientes sancionadores y de concentraciones que resolvimos durante esos años, muchos de ellos centrados en los sectores que ahora integran esta Comisión, pero sí quiero hacer mención muy especial a alguno de los nuevos instrumentos que introdujo la reforma de 2007, como es la política de clemencia para la detención de los cárteles, una de las prácticas más dañinas para la competencia. El ejercicio de este importante instrumento ha puesto fin a cárteles que afectaban a muchos productos, la mayoría, de uso diario por parte de todos los ciudadanos, el cártel de los geles de baño, el cártel de los sobres de papel, la comercialización de productos de alimentación o, más recientemente, la electrificación del ave. Desde su puesta en marcha en febrero del 2008, que fue cuando entró en vigor la figura, se han sancionado no menos de 36 cárteles. También, durante ese tiempo, dictamos como Consejo de la CNC diversas directrices e informes de promoción, con el fin último de generar una competencia efectiva en los mercados como forma de mejorar la provisión de los bienes y servicios en defensa de un mayor bienestar para el ciudadano. Voy a terminar mi intervención en esta comparecencia refiriéndome a mi última etapa profesional, primero en el Gabinete del Secretario de Estado de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información durante cinco años, entre el 2013 y el 2018, y después y hasta el momento en el Gabinete de la Vicepresidenta y Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital para asesorar precisamente en esa segunda área, la de la transformación digital. En una etapa en la que he tenido la suerte de contar con muy buenos compañeros y excepcionales expertos, con los que he podido conocer y profundizar en temas como la extensión de redes de muy alta velocidad, la nueva tecnología de 5G, el sector audiovisual o las tecnologías digitales habilitadoras, como son Big Data, inteligencia artificial, ciberseguridad o Internet de las Cosas, por citar las más conocidas. Creo que esta nueva experiencia puede ser de enorme utilidad para abordar un ámbito en el que, con toda probabilidad, la CNMC va a verse cada vez más involucrada, la transformación digital de nuestra economía y nuestra sociedad y qué papel debe o puede jugar la regulación y la defensa de la competencia para conseguir una sociedad más próspera, pero también más justa e integradora, en la que se mantengan los derechos fundamentales de los ciudadanos sin importar el ámbito analógico o digital en el que nos movamos. No tengo que detenerme mucho a explicar aquí cómo la evolución tecnológica digital aplicada a las telecomunicaciones y la sociedad de la información durante las últimas dos décadas han puesto al servicio de la sociedad y de la economía una nueva forma de relacionarnos, de producir, de investigar y de poder alcanzar las mayores cotas de eficacia y de eficiencia que hubiéramos podido imaginar. La crisis del COVID-19 que todos hemos sufrido ha sido testigo de ellos. En pocas semanas, la producción de proyectos de investigación en torno a esta enfermedad ha sido exponencial y la propagación y difusión de sus resultados entre los profesionales sanitarios, apoyándose en medios digitales, ha sido increíble, contribuyendo con ello a mejorar el conocimiento de una nueva enfermedad y de sus posibles tratamientos curativos casi en tiempo real y al alcance de toda la comunidad sanitaria. Por no hablar de toda la actividad económica que se ha podido soportar a través del teletrabajo que las infraestructuras de telecomunicaciones han hecho posible, o la enseñanza online o el amplio y variado ocio del que hemos podido beneficiarnos durante el conocimiento. Las nuevas tecnologías digitales basadas en la hiperconectividad también abren las puertas a una difusión del conocimiento y a unas posibilidades de aprendizaje que podrían perfectamente hacer realidad el acceso universal a una educación de calidad al facilitar nuevos y diversos modelos de enseñanza. Pero también hemos visto cómo algunas de las principales características que hacen de estas tecnologías unas herramientas enormemente eficientes y de alcance universal, como son las economías de alcance o las economías de red, también han determinado un fenómeno al que se ha venido en llamar el ganador se lo lleva a todo y que lo que ocurre es que tiene el efecto de configurar mercados con una enorme tendencia a la concentración y en los que las autoridades de defensa de la competencia se han visto ya obligadas a intervenir. En el futuro inmediato puede que se haga necesaria una regulación que vaya más allá de aplicar el artículo 101 o 102 del Tratado de la Unión Europea o los artículos 1 y 2 de nuestra Ley de Defensa de la Competencia, o incluso la normativa de ayudas públicas como ya se ha hecho en el pasado. Parece oportuno, pues, pararnos a pensar, reflexionar y debatir sobre la necesidad de crear nuevos instrumentos de defensa de la competencia, como los contenidos en la consulta pública sobre el New Competition Tool que la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea acaba de abrir la semana pasada, o sobre las obligaciones y responsabilidades de las plataformas online y el nuevo marco de Level Playing Field, como el que se han planteado también a través de una segunda consulta pública sobre la Digital Service Act. Esta evolución es tan rápida que los instrumentos ahora disponibles pueden no ser suficientes para las autoridades de competencia y de regulación, no solo las nuestras, sino todas, para que éstas puedan cumplir sus mandatos. En resumen, por mi formación, la trayectoria profesional y los conocimientos, creo honestamente que podría cumplir las funciones de consejera de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y poder agregar valor al debate y a la resolución colegiada por la que se rige esta institución. Sinceramente, sería un honor para mí contar con la confianza de todos ustedes. Así es que muchas gracias por su atención y quedó, como no puede ser otra manera, a su disposición para lo que quieran preguntar. Gracias.